Un saludo muy especial para los lectores de aquí en iq.com, bienvenidos a ¿Qué pasó hoy? Haremos un resumen por las noticias más sobresalientes de este lunes 10 de septiembre. La Fiscalía General de la Nación revocó la libertad de las personas investigadas por el atentado al Centro Comercial Andino. En tendencias, WhatsApp anunció la incorporación de una nueva herramienta en la que sus usuarios podrán observar las imágenes que les envían sin necesidad de abrir los mensajes. En deportes, Nairo Quintana le respondió a los colombianos que no están conformes con su desempeño en la Vuelta a España. Le contamos lo que dijo el ciclista. Finalmente, en nuestra sección de política, el presidente Iván Duque se reunió con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela. Hablaron sobre temas de turismo, inversión y desarrollo, entre otros. Para ver más información como esta no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Kienike en Facebook, Twitter e Instagram. Kienike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!